Bien, estamos con el Echarreque, preparándonos. En un ratito les mostramos lo que va a ser chorizo, maquito, lengua, virrea y asada. Déjame sacarle el vino al maquete porque se va a poner de maravilla este día. ¿No vas a querer ese chorizo? Espérate, porque... Hola Raúl, este es caro. Eso es. Se me viene a la fruta. Se me ha ido a la fruta donde se va a procesar, se me ha ido a la fruta. Me lo ha ido a la fruta, mi amor, me lo ha ido a la fruta y me lo ha ido. Me lo ha ido a la fruta y me lo llei. Encho de la fruta y me he ido a limpiar el carajo. Se me ha ido a la fruta y me lo parece. Va a ir para el barrio. Me lo ha ido a la fruta y me lo ha ido. Y ah, todos los asociados y me lo suficientemente. Son para los hombres Respiración ¿Listo? Gracias. Vínganse a los sacitos de amachitina. Muchas gracias. Ya me atendió aquí el Terreque. Primeras. Bueno, pues muchas gracias. Feliz día. Hasta luego.